Los seres que se aman Y que se han querido No tienen olvido Ni temen morir Recuerdas el sitio Sitio encantador Donde acariciaste Mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Las cartas que me diste En mi poder las tengo Con ellas me entretengo Las noches sin dormir Los risos que me diste En mi poder los tengo Con ellas me entretengo Las noches sin cesar En mi poder las noches sin cesar En mi poder las noches sin cesar Y en mi poder las noches sin cesar